¡Sube! ¡Sube! Ya comenzó el party, la adrenalina, esas vitaminas que a ti te engloquecen, dále movimiento. La発ions es una lógica, pero empezó la avisa, ya empezó el party, la adrenalina, esa vitamina que A tu cuerpo y verás como no te arrepientes Ay, muévete, alójate Dale mamacita que te quiero ver Tú sabes cómo hacer que me sienta bien Que yo que quede rendida a tus pies Que tiene el bomba que tiene swing Sube Solo mira lo que sabe suena Ya empezó el party Con la characatina Repítelo otra vez Que tiene el bomba que tiene swing Solo mira lo que sabe suena Ya empezó el party Con la characatina Dice, dice Mira Yo sé que a ti te gusta lo que traigo Y sé que a mucha gente le molesta Pero qué voy a hacer Si yo siempre estoy pa' fiesta Ser una noche espectacular Pa' disfrutar, pa' guarachar como quiera Dime mamita quién va a parar Si sabes bien que esta noche es hasta afuera Enrique Nachi Esto se calienta Lo que pasa es que esto es trama Tiene la bala de vuelta No me digas que no Si yo sé que lo mío te gusta Dale mami muévete Muévete, muévete Que yo sé que te gusta bien No me digas que no Si yo sé que lo mío te gusta Dale mami muévete Y no me digas que no que te vi Con estos ojos mami mira que tengo aquí No me digas que no si yo sé que lo mío te gusta Si yo, si yo Dale mami muévete Te vas a buscar Bailo por ahí Dale mami muévete Ahora sí Baby listen to me Anda mami muévete Que Dios que traigo es pa' ti Direct, directamente pa' ti Dale mami muévete Anda mami muévete Avanza Dale mami muévete Dale mami muévete Somos los que te gustan Ay, somos los que tú llevas Es que tenemos la dosis perfecta Mitad de Miki Y mitad de Repa Sin duda Ven pa' que veas Si tú conmigo te engancha Es que nosotros somos grandes De la gran escena Sin duda Ven pa' que veas Si tú conmigo te engancha Que tú conmigo te va a enganchar Que tú conmigo te va a cerrar Si tienes duda Ven pa' que veas Demasiada adrenalina Demasiado saber Salga la mano que te quema Conmigo te engancha Conmigo te engancha Por eso, por eso Ciérrate Ciérrate Conmigo te engancha Y preparado Conmigo te engancha Mira Hay demasiada bomba, bomba, bomba Mucha adrenalina, ina, ina Conmigo te engancha Este es tu charanga Conmigo te engancha Tu charanga latina Esto te leva, te leva, te leva, te leva Esto te leva, te leva, te leva, te leva Conmigo te engancha Y recuerda que a nosotros Conmigo te engancha Nadie nos va de la cima ¿Ok? Hey 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 ¿Entendiste?